¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy compramos golosinas con 20 dólares y nada, las voy a probar para ustedes. Compramos esto, que no sé qué es, pero las vamos a probar todas. Estos palitos muero, son como unos palitos salados. No sé, tengo debilidad por las golosinas y estas de Japón, no sé, me parece que tienen una variedad tremenda y una mezcla de sabores también que no había en ningún lugar. ¡Riquísimo! Vamos a probar otro, vamos a abrir otro. Bueno, en realidad, me entré a buscar esto. KitKat de Cata, vení conmigo. Eso es el KitKat mi favorito, es el KitKat de matcha. Ya no lo probé nunca, lo voy a probar ahora. Probé el de frutilla que me encantó. No, 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 eso me encanta a mí. De matcha. Creo que eso es esta. Sí, es esta. Hola, vi. Pero quiero un café con esto. Ah, sí. Me voy a adictar café. 100% voy a llevar esto para ustedes chicas, para mis chicas, mis bailarinas de Ushuaia, para mis hijas. Bueno, para mis hijas les voy a llevar. Aitana, quiero que sepas que compré muchas cosas pensando en vos. Esto es una locura. Muy, muy especial. Os voy dejando acá. No, vos compramos, bueno, este lo compré por Aitana, ciertamente. Es una golosina de Pokémon, pero no sé qué tiene. Vamos a abrirlo. Pokémon. Hay de todo de Pokémon. ¡Ay, gomitas! Muero. No, pero miren el tamaño de estas gomitas. ¿Cómo hago para que lo vean? Ahí se ve. ¡Ay, sí! Muero. ¡Qué rico! Toma. ¿Qué es eso? Como... Tomita. Gelatina. Nice. Siguiente. Esto que parece como una... Lo compré por la frutilla que está bañada con chocolate. Toma. Posta, que es como una crema de frutilla, chocolate y una galletita. Súper. Vamos a ir con estas. Me venían... Me venían... Tres... Tres sabores. Compramos los tres sabores. Me encantó. Amando. Voy a abrir... Esta. Ay, el olor. Qué pena que no lo pueden sentir. Miren lo que es esta bolita. Es igual que la fruta cereza. Igual. El mismo sabor. No, mirá esto. Rico. Miren. 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 Hasta ahora, esto va en el primer puesto. No sé cómo se llama. Dice... Sí, bueno. Eso. No sé. Exquisito. Vamos a probar la verde, que supongo que es de uva. De uva, de manzana. Sí. Mmm. Deliciosa. Una bolita de gelatina. Proba. No. Esta es la uva. No la voy a abrir. Porque ciertamente son deliciosas. La voy a dejar. Después compré esto. Es una pavada, pero la compré porque dice que tiene vitamina C y es pomelo. Como me gusta el pomelo. Vamos a probar. Igual estamos comiendo millones de golosinas todos los días. Pasamos por 7-Eleven o por cualquier mercadito y compramos. O este es un caramelo duro. Mmm. Mmm. Es excelente también. Esta la compré claramente. Son como unas gomitas sabor a Coca-Cola. Me pareció genial. Hace 11 años exactamente que no tomaba más Coca-Cola. Y ahora empecé a tomar de nuevo. Y me volvió la locura de la Coca-Cola. Sí. Es una gomita y es en forma de Coca-Cola. Mmm. Es bastante dura. Toma. Mmm. Esta no. Es la que menos me gustó. A ver. ¿Qué abro? Abro otro de estos. Pero que es de... No sé. ¿De qué sería esto? ¿Esos palitos? Tasty. No sé qué. Chocolate. Es chocolate blanco, creo. Yo muero con estos palitos. Son salados y bañados en algo. Muero. Ay, sí. Bañados en chocolate. Toma. Después decime también vos. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿O qué? Mmm. No, esto es la perdición. Lejos. Vienen siendo el puesto número uno. Con el Pokémon. Después compré... Esto. Que me parece que es chicle. Pero no estoy segura. Soy fan. También me gustan mucho los chicles. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué tiene. Después si quieren dejarme algún comentario. ¿Quieren que muestre algo? ¿O que vaya a buscar algo? Buenísimo. Tienen ideas. Bueno, esto es así. De chiquitito. Esto es... Que feo. Toma. ¿Qué haces? Buah. Ciertamente es asqueroso. Tiene un gusto salado. Buah. Buah. Perdón, no lo puedo comer. ¿Qué es esto? Buah. Lo tiré. Igual. Buah. Esto no es para nada rico. Menos mal que el envase es pequeño. Feo, feo. Esto. Lo compré porque tiene una geisha. Realmente. No porque sea algo que me mata. A ver qué tiene la geisha dentro. Toma. Tiene un caramelito. Ah, es como un caramelito media hora. Mmm. También. Rara el sabor. Adentro dice que tiene algo blando. Mmm. No, este sí va. Pero bueno. Mmm. Este sí. Tapa. Es un poco ácido. Está bueno. A ver qué más nos queda. Después compré... Ah. Esto dice... Chocolate pie. Es como una tortita. Una tortita de chocolate. Mmm. Esto con unos mates, diría. Más. Pero bueno. Vamos a abrir. A ver qué onda. Estoy muy torpe para abrir. Ahí está. Ah. Trae un montón. Bueno. Son como unas galletitas. Mmm. Esto te va a encantar. Mmm. Muy delicioso. Me queda... Este... 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 Que en realidad lo compré por los colores pastel. Solo... Entró por... Su estética. En mi selección. A ver. No sé cómo abrirlo a esto. Tiene el... Ah. Ahí está. Bueno. Son... Bolitas. Mmm. Bueno. Estas sí... Pasan a ser también de las... Bolosinas que me gustan. Se llama... E-ma. O-i. ¿Cómo sería? E-ma. ¿Cómo me lo lees vos? E-ma. E-ma. Bueno. E-ma. Y me quedaría por probar... Esto. Que es... Es blandito. No sé. No sé qué es. Mmm. Me da un poco de asco. Es como una cosa babosa que está... Acá adentro. Mmm. Tiene un pajarito. Bleh. A ver. Bleh. Bleh. Es asqueroso. Ya. Parece vómito de pájaro. Y miren posta que tiene un pajarito. No sé si se vea. Ah. Ven y cata. Pero probalo acá. Venga. Probalo acá. Y miren la cámara. Bah. ¿Qué es eso? ¿De dónde? Vómito. Oh, sí. Oh, sí. Muy feo. No es salado. No es dulce. No es... Nada. Es vómito. Bueno, y esto también lo compré por Aitana. Vamos a ver. La caja me llamó la atención, ciertamente. A ver qué trae. Ay, no. Qué ternura. Miren. Son como unas galletitas. De osito. No, no, no. No pueden más de lindas. Bueno, por fuera. Un 10. A ver. Ah, es una delicia. Tomá. Mmm. Esto es adorable. Esta golosina, lejos. Mmm. Tiene como una cremita. Súper suave. ¿Lo probaste? Sí. Nice. No, a mí me gusta. Mmm. Me queda... El último. Compramos un montón de cosas. La verdad que con 20 dólares es un montón de cosas. Son... Argentinos son... ¿10 mil pesos? Sí. Con 10 mil pesos no compras esto, pero... Ni loco en... En Argentina. No, no. No. Ni ahí. A ver, vamos a probar. No compras eso, ¿no? No. No, no, no. No compras nada. No sé. Te acampo una bolsa de caramelos. Cuatro bolsas de caramelos. Estos, estas golosinas, no. Este tipo de golosinas, no. Otras compras. Mmm. Mmm. Delicioso. Tiene gusto a barrita de chocolate, cereales con chocolate y almendras y no sé. Es delicioso. Eso sí. Mmm. ¿A qué se parece? Quicks, sneakers. Mmm. Sneakers. Algo por aquí. Mmm. Delicioso. Y queda uno más. Mmm. Ah. Estos. Que los compré... Porque conozco de otra marca. O sea, compré estos tres. Vean el fanatismo. Y nos falta probar este. Sería el último. De las golosinas. Fan de las golosinas. Miren lo que es esto. Mmm. No, con esto morís. No. Bueno. Creo que lejos fue la mejor compra que vamos haciendo en... Compramos casi todos los días golosinas. Pero hoy fue... Hoy es el banquete real. Me encanta. Espero que les haya gustado el video. Y les dejo un beso enorme a todos y suscríbanse a mi canal. ¿Qué queremos traer?